Estamos en el distrito de San Isidro, donde se viene desarrollando la rueda de negocios ProRegión 2, camino a la competitividad. Se viene informando sobre las próximas convocatorias para los diferentes corredores viales en 12 regiones del país. Conoce las incidencias en el siguiente video. El viceministro de Transportes, Ismael Suta, inauguró este evento y destacó el objetivo de la segunda etapa del programa ProRegión, por intervenir más de 6.900 kilómetros de vías departamentales en diversas regiones del país. Ahora se nos presenta ProRegión 2. Es un trabajo articulado entre el Ministerio de Transportes a través de ProVidas Descentralizado y con aliados estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo, con CAF, con BID. Tenemos casi 300 millones de dólares que ya entran básicamente a ser parte de este proceso y convocar procesos importantes en 15 corredores alimentadores. Estamos hablando más de 6.000 kilómetros de vías. Es decir, es un gran aporte a esta brecha de infraestructura en la red vial departamental. En el evento también participaron el director ejecutivo de ProVidas Descentralizado, Óscar Chávez Figueroa, y especialistas de ProRegión, quienes explicaron las ventajas de ProRegión 2, que cuenta con un presupuesto de más de 1.5 mil millones de dólares y que beneficiará a más de 3 millones de personas. Comentarles que ProRegión 2 ha sido declarado viable el 18 de septiembre del 2023. Cosa nos faltaba como para comenzar realmente a convocar. Nos faltaba nuestro aliado estratégico, nuestros aliados estratégicos. Este proceso nos ha llevado algunos meses para que BID y también CAF, que nos acompaña en esta etapa de ProRegión, puedan estar de la mano con nosotros. El rol de ellos es fundamental. También estuvieron presentes representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y empresarios del sector construcción, quienes conocieron las características de los corredores viales, así como los detalles de las convocatorias para estos servicios, con la finalidad de que puedan participar de las próximas licitaciones. Es un programa muy potente, con mucho impacto en desarrollo, y es por eso que el BID se considera un socio del Ministerio de Transportes de ProRegión Centralizado en este programa. Somos un socio porque este es un programa realmente de desarrollo, técnicamente bien diseñado y con muchas expectativas de lograr sus resultados. Con esto, el sector reafirma su compromiso de seguir impulsando la competitividad en las regiones del Perú a través de las infraestructuras viales modernas y seguras. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.